Respecto a la hipótesis de que Sánchez plantea en el Comité la idea de intentar liderar un gobierno alternativo pactando con Podemos y contando con el respaldo activo o pasivo de los independentistas, la posición de los varones socialistas es rotunda. Depender de quienes apuestan por la secesión sería inaceptable. En cuanto al plan de llamar urgentemente a primarias el 23 de octubre para consolidar un liderazgo que Sánchez pretende retener cortocircuitando cualquier aspiración de Susana Díaz, el planteamiento también es nítido. A abrir el melón del liderazgo interno cuando el país entero está pendiente de la formación de un gobierno sería una irresponsabilidad. Mariano Rajoy y Albert Rivera en medio de la pugna interna del PSOE descalificaron la intención de Sánchez de formar gobierno. Sería un ejecutivo para tres cuartos de hora, dijo Rivera. Rajoy redujo luego ese tiempo a un cuarto de hora. El grupo parlamentario de Podemos anunciaba esta semana su ruptura del acuerdo de investidura con el PSOE que dio el gobierno de Castilla-La Mancha al socialista Emiliano García Page. García Molina acusa a García Page de no prestar atención a los asuntos de la región. Le afea estar más pendiente de lo que ocurre en la calle Ferraz. Según el secretario general de Podemos de Castilla-La Mancha, su ruptura no es consecuencia de guerra de signos, sino de un desencanto real. Podemos advierte además al PSOE de que los pactos en Extremadura y Aragón están en permanente revisión. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Vamos con los resultados de las elecciones vascas que les resumimos en el siguiente vídeo. El PNV ha vuelto a ganar claramente las elecciones al Parlamento Vasco con 29 parlamentarios, dos más que en la presente legislatura. EH Bildu logra conservar el segundo puesto con 17 escaños, cuatro menos que los anteriores comicios y el Carrequín Podemos que irrumpe la Cámara Autonómica con 11 representantes. Estoy satisfecho con el resultado electoral. Me siento feliz e ilusionado. Agradezco a la sociedad vasca la confianza que ha vuelto a depositar en el Partido Nacionalista Vasco. La entrada del Carrequín Podemos en la contienda electoral ha afectado en mayor o menor medida a todas las formaciones, pero ha tenido menos impacto del esperado NH Bildu, formación que ha perdido tan solo dos escaños desde los anteriores comicios. A todos aquellos que en Madrid soñabais con el definitivo entierro de la izquierda independentista, segunda fuerza, 225.000 votos, 17 escaños y el 18 jugándonos todavía. Aquí estamos más fuertes que nunca. Nuestro resultado es histórico. Esa es la realidad. Nunca nadie había irrumpido con 11 escaños en el Parlamento Vasco a la primera. Hoy se consolida nuestro espacio político y podemos sentir mucho orgullo y decir que es un muy buen resultado. Los socialistas que hasta ahora contaban con 16 asientos pierden 7 y conservan 9, mientras el PP se deja un escaño y logra el mismo número de parlamentarios que el PSOE. El sistema de elección del Endacari que impide el bloqueo político en la sesión de investidura permitirá a Íñigo Urcullu ser reelegido en segunda vuelta con mayoría simple con los únicos votos de su formación. Vamos ahora sí en nuestro gráfico a plasmar estos resultados que les recordamos además en comparativa, en comparación a los obtenidos en las últimas elecciones vascas. Ahí los tienen. Partido Popular se queda con 9 escaños frente a los 10 que tuvo en los anteriores comicios. Partido Socialista pasa de 16 a 9. Podemos efectivamente irrumpe en el Parlamento Vasco con 11 escaños. El PNV de 27 a 29 crece en 2. Bildu también aumenta de 20, perdón, desciende de 21 a 17. Ahí los tienen. Notorio, por supuesto, el resultado de Podemos por primera vez y con 11 escaños de resultado. Y nuevamente tenemos que hablar de un sorpaso, en este caso, doble en número de escaños y en porcentaje de votos. Podemos supera al Partido Socialista en el País Vasco. No difieren mucho los resultados obtenidos por el Partido Popular en relación a las anteriores, a la anterior legislatura. Bildu, dos escaños menos. Casi que conclusiones muy en paralelo a las que hemos podido esgrimir con relación a la comunidad canaria, perdón, gallega. Jesús. Fundamental que no se vota igual para autonómicas que para generales. En las generales la fuerza política más votada fue Podemos. En este caso no ha sido así. Posiblemente el PNV, que normalmente los vascos han venido refrendando habitualmente como primera fuerza, se ha reforzado mucho con el liderazgo de Urcullu. Que manteniendo una estrategia muy autonomista, incluso de mejora de las competencias que ejerce la comunidad autónoma vasca, ha supuesto una ruptura absoluta con lo que fueron los experimentos del pasado, especialmente de la época Ibarrechi. O sea, que el PNV sí que supo acertar con respecto a su liderazgo después de haber perdido el gobierno. Se regeneró bastante. Luego, con respecto al diagrama, no hay que dejarse engañar. O sea, el Partido Socialista sigue teniendo bastante más voto popular que el Partido Popular, pero es la única comunidad autónoma, la vasca, donde no existe proporcionalidad de ningún tipo. Los tres territorios eligen exactamente el mismo número de escaños. Son exactamente los mismos 25, independientemente de la población que tenga. Y evidentemente, Vizcaya, con respecto a Álava, no tiene nada que ver demográficamente ni nada. Pero es una cuestión que tiene que ver con su tradición cultural, esa visión confederal de los vascos de su propia autonomía. Bueno, pues yo me quedaría, y con lo que decía José María antes, Ciudadanos no ha tenido cabida, ni en el caso gallego ni en el caso vasco, porque no tenía espacio. O sea, dentro del clibis del españolismo, el españolismo está bien representado por el Partido Popular y por parte del Partido Socialista de Euskadi allá. Por lo tanto, ese clibis no tiene mucho margen, al igual que le pasaba en el caso gallego. Y tras el análisis de nuestro politólogo, vamos a repasar también las impresiones de los diferentes diarios de los días posteriores a los resultados de estas elecciones autonómicas. ABC titulaba así, las urnas dicen no a Sánchez otra vez. El país, País Vasco y Galicia dejan más pistas para las terceras elecciones. En este caso sí tienen claro que se pueden extrapolar al menos ciertas tendencias de cara a unas generales. La razón no a Sánchez, rotundo, en su frase destacada de la primera página, la vanguardia, el PP sale reforzado mientras el Partido Socialista acentúa su declive. Por último, el mundo, Galicia catapulta a Feijo y la debacle del Partido Socialista debilita aún más a Sánchez. Unanimidad en una conclusión, creo, reiterada también en la opinión de mis compañeros. Menos Ignacio Andarias, que no ve un fracaso en el Partido Socialista. Lo cierto es que los resultados no son buenos, así se ha reconocido por parte casi de la totalidad de los miembros, incluso su secretario general. Para algo en lo que estáis de acuerdo, Ignacio, no vengas tú a sembrar la discordia. Quiero puntualizar, yo no digo que sea un fracaso de Sánchez. No, no, del Partido Socialista. Ha habido un mal resultado para el Partido Socialista, pero de los titulares que me han leído, que tendrá que ver las churras con las merinas. Es decir, la influencia del resultado de estas elecciones autonómicas, para nada va a desbloquear la situación institucional en el que se encuentra el Parlamento Nacional. Para nada. No es extrapolable ese resultado con la situación que se encuentra en España. El Partido se ha dicho no es no y no se puede cambiar en nada, en nada, puesto que no ha cambiado nada la política, ni económica, ni social, ni tan siquiera del Partido Popular en cuanto a gestos en cuanto a la presidenta del propio Parlamento. Luego de ahí, extrapolar esta situación, que digan, aquí nos dice que el Partido Vasco dice que no. Entonces a Bildu le tendrán que hacerle un monumento de la ABC y los de la Razón, pues claro, pues lo vayan haciendo. Si para ellos Bildu es su, a lo mejor, es su icono. Bueno, yo es que creo que sí va a influenciar enormemente primero, porque sí, estuvieron los dos líderes en primer plano, como he dicho antes, e incluso Sánchez decapitó al que era favorito, que era Abel Caballero. Y puso un... Es sin Galicia, pero no estamos hablando en... Bueno, yo te estoy hablando en general. Los titulares son de las dos. Por lo tanto, yo te hablo de los titulares que tú has denostado. Totalmente. Y dicho esto, te diré algo que sí tiene que ver, y está ocurriendo, el cisma que hay en este momento en el Partido Socialista, ya va a hacer que cambie el sentido del futuro de España. De si hay tres... unas terceras elecciones o si se llega a un tipo de acuerdo. Porque lo que está claro es que cuando el Partido Socialista encuentre el camino, si es a través de una gestora, no va a poder permitir unas elecciones con una gestora al frente. Con lo cual tendrían que llegar a un acuerdo con el Partido Popular para que hubiera un gobierno. Y si fuera Sánchez, cosa que yo no creo, el que se saliera con la suya y iniciara el camino hacia ese gobierno Frankenstein o Sánchez-Stein, como le llaman ahora, pues efectivamente, influencia. De verdad, de verdad, la lectura que hacéis, la lectura que hacéis de estos nombres de Frankenstein... Oye, que se lo ha dicho que es de tu partido, Julián. Momento, por favor. Eso lo dijo Rubarcaba, que es de tu partido. Esto es una cuestión mucho más seria de lo que estáis hablando. Estamos mirando ahora mismo el futuro gobierno de España. Y como tal, no podemos caer en unas alaracas y en expresiones tabernarias. Vamos a la seriedad. ¿Te parece serio decirme que se puede gobernar con independistas? El segundo partido más votado no puede apoyar al partido que ha ganado el número de votos pero el número de parlamentos porque no tenemos el proyecto. Ni ideológicamente, ni proyecto ni económico, ni social. Y no se va a votar porque iríamos en contra, no solamente de los militantes, sino del propio votante. Y lo que estamos diciendo, que se tendrá que someter esa pregunta a los militantes para ver qué es lo que deciden. Igual que los votantes portugués y simpatizantes. ¿Qué deciden? ¿Apoyar al Partido Popular o no? Y la abstención sería apoyar. Y no queremos ser... Eso es lo que quiere saber. Bien, perdonadme. No queremos ser un criterio. Perdónadme que no quiere eso. Los dos. Además, error mío, por favor, le prometí a la palabra a Antonio, además antes de publicidad. Tuyo es. Yo quería hablar del País Vasco. Hablemos del País Vasco, Antonio, en esas elecciones estamos. Es una cuestión de enzarzarse aquí en algo bizantino. Y no quiero llamar bizantinos a Carlos y a Nacho, ¿no? Pero yo creo que lo del... Soy un poco... Soy más bien turcos más que bizantinos, ¿no? No, que es alemán. Mientras no nos llames en ucos. Alemanes, pues hombre, podríamos hablar de Röder, que fue el... No la Merkel, sino de Röder, fue el que se cargó las vías de la izquierda en Europa con la ruta 2010, ¿no? Pero eso para otro día lo dejamos. Yo quería hablar aquí... Del País Vasco, ¿no? No, no, del País Vasco también, porque el País Vasco creo que tiene... Retomemos. Hay que tomar un análisis territorial de la situación en el País Vasco y estas elecciones de ahora son consecuencia de las pasadas, pero sobre todo del anterior gobierno. Y el anterior gobierno, anterior al de Urcullu, fue el del PP y el PSOE. Aquel gobierno del PP y PSOE propulsó de nuevo a la derecha nacionalista a votar al PNV por un lado y a Bildu por otro. Ahora ha salido Podemos y tenemos ahí que del total de diputados 44 son nacionalistas, frente a 29 que no lo son. Entonces habrá que ver cuál es la hoja de ruta de Urcullu, que es un nacionalismo razonable en comparación con lo visceral de los catalanes, pero también tienen su corazoncito y su corazoncito nacionalista y habrá que ver en una situación de la España difusa, esta a la que nos están llevando el desgobierno de Rajoy y la incapacidad de formar gobierno de Rajoy, que es el que ha ganado las elecciones. Y de Sánchez no. El que ha ganado las elecciones y tiene que formar el gobierno es Rajoy. Con perdón, Sánchez tendrá sus cosas y ya hemos hablado. Sánchez tiene su parte de responsabilidad. Déjame terminar mi argumento, es que a mí me gusta abrir y cerrarlo, porque soy un poco redondito. Esto de las interrupciones está bien cuando juegas al mos y echas así un farol pasando a grande. Llámale mi fascino también. Un poco moro es, pero vamos. Pero no quería entrar yo en eso. Yo quiero decir, solo y cierro con esto, quiero decir que el análisis del nacionalismo vasco también merece un juicio porque son una mayoría muy grande los nacionalistas que hayan ganado. Son los razonables del PNV y los un poco más estrafalarios de Bildu, ¿no? Pero es que tienen casi el 70% los del sentimiento nacionalista. Bien, pues tenemos que avanzar, compañeros. Disculpadme, volvemos a la prensa en este caso para intentar analizar esos pasos en torno a las posibles negociaciones y pactos que todavía tratan de gestar los diferentes líderes políticos. Según ABC, Sánchez e Iglesias negociaban desde agosto un gobierno con nacionalistas. Un poco ese gobierno que ha tildado con dos calificativos, Carlos. La razón, los varones vetarán a Sánchez la vía 170 con los independentistas. Pero tenemos ocasión de escuchar en boca del propio Rajoy cuál es la postura, al menos, del Partido Popular. Hay unas reglas de juego y unas maneras de comportarse que yo no me voy a saltar nunca y no lo he hecho. Mi interlocutor es el señor Sánchez, mientras el señor Sánchez sea el secretario general del Partido Socialista. Y, por tanto, yo no voy a zascandilear, y perdón que utilice esa expresión, con nadie. Mi interlocutor es quien ha sido elegido por el Partido Socialista como secretario general. A partir de ahí, nosotros no vamos a renunciar a formar gobierno. Es nuestra obligación. Hemos tenido 137 diputados. Hemos llegado a un acuerdo en su día con Ciudadanos y Coalición Canaria. En las Cortes tuvimos 170 diputados. Y, bueno, vamos a seguir trabajando en el futuro. Pero no nos engañemos. Con quien realmente se suma es con alguna suerte de colaboración por parte del Partido Socialista. Bueno, ahora están en este impas. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos en el futuro. Pero el Partido Popular, desde luego, lo va a seguir intentando porque es su obligación y, fundamentalmente, porque creo que es lo que necesita España. Y porque, además, responde a la voluntad de los españoles que nos han elegido, pues, con una diferencia, como les decía antes, muy importante sobre la segunda fuerza política. El Mundo hablaba del freno que estaban intentando imponer los varones del Partido Socialista a los pasos y pretensiones de Pedro Sánchez. Claro que todo eso ha quedado ya muy entregua después de los últimos acontecimientos con la dimisión de esos 17 miembros de la Ejecutiva. Valoración, José María, de estos movimientos que, en mi opinión, han quedado un poco paralizados con lo que está ocurriendo a nivel interno en el PSOE. Yo creo que es difícil poder saber qué es lo que se mueve ahora mismo, tan en caliente, qué es lo que se mueve entre bambalinas en el PSOE. Han dimitido estos 17 porque a lo mejor tratan de torpedar un posible pacto que tuviese PSOE, o sea, Pedro Sánchez con Podemos y con los nacionalistas, podría ser. Es uno de los motivos, por eso se han precipitado tanto, porque yo tengo mis dudas de que lo que pretenden, que es evitar que Pedro Sánchez siga al frente del partido, lo vayan a conseguir porque me parece que la consecuencia de sus actos va a ser un congreso y ya veremos lo que pasa en ese congreso general. Pero bueno, puede estar ocurriendo ahora mismo muchas cosas. Lo que es preocupante es que un partido de estas características, que es el segundo partido en España, puede quedar dividido en dos. No sabemos lo que podría ocurrir en un parlamento si ahora se volvió a presentar Rajoy. A lo mejor hay una parte del Partido Socialista que coge y sostiene, entonces ya tiene los votos necesarios para poder gobernar, pero ese partido quedaría fracturado en dos. ¿No lo está ya? Bueno, no, no. Hay dos fracciones que están intentando controlar el partido, pero no está partido en dos. Vamos, eso tendrán sus propios mecanismos estatutarios para que los congresos y las federaciones y tal controlen esta situación, que no es una situación que sea absolutamente excepcional. Es, digamos, muy espectacular, pero no es excepcional dentro de la vida de un partido. Además, un partido como el PSOE, que tiene tantos años, pues esto le puede suceder ahora al PSOE y mañana al Partido Popular, como comienza a perder elecciones. Eso no se puede, nadie puede decir que está libre de eso, en el momento que tú tienes una organización que sea democrática. Entonces, la verdad es que yo lo que veo en todos estos peleas que hay dentro del PSOE es que se va a imposibilitar que haya una salida de gobierno para el conjunto de la nación. Y eso, pues hombre, pues eso es intercalizador, no porque yo sea un entusiasta del PP, porque no lo soy, ya vosotros sois testigos, soy además bastante crítico con el señor Rajoy, pero sí es cierto que la economía española se está ralentizando y una de las causas de esa ralentización, por mucho que digan que tenemos un crecimiento del PIB este año bestial, que acaban de publicar, yo no me lo creo, porque yo soy abogado, abogado de empresa y sé de lo que va el asunto, pero el año que viene, para nada, puede ser todavía peor. Con lo cual, España es que necesita un gobierno para que la sociedad pueda seguir trabajando con tranquilidad. Y veo que al camino que vamos, lo que es justo lo contrario, vamos a encontrar una crispación política que se va a repercutir en la economía y la paralización el año que viene en España puede ser peligrosa. Recordar que el pleno mes de agosto, este año, ha habido un incremento del paro. Que este país es un país de servicios, realmente el turismo es ahora mismo su vaca sagrada. Y en pleno mes de agosto teníamos incremento del paro. Julián, está a punto de darte la palabra, pero como nos vuelvas a interrumpir, de verdad que pasamos turno. Por favor, venga, haz uso de ella, termina, pero por favor, luego respetamos con silencio y las demás. Afortunadamente, Nacho y Antonio, en Galicia, disfrutan de un gobierno serio, estable y con un proyecto de futuro alucinante. Cada vez que el Partido Socialista hace mezclas raras con partidos pequeñitos en Galicia, en el País Vasco, donde sea, suponen tres o cuatro mayorías absolutas para el Partido Popular, con lo cual, seguir dándole duro a la matraca mientras el Partido Popular disfruta de mayorías absolutas. Es una pena que no tengan vuestros estrategas, en cuanto a política nacional y política regional, una visión diferente, porque es que vais abocados al desastre. Está abocado, vamos, yo no, el Partido Socialista está abocado al caos más absoluto. A este paso, a base de pelearos, a base de poner fechas, a base de alargar los plazos, el Partido Popular disfrutará de más mayorías absolutas y Rajoy al frente del Partido Popular, no cuatro años, 44, a este paso. Hay que ser un poco seriosos. El Partido Popular solo tiene una mayoría absoluta, la gallega. ¿Y 135 diputados en España? Bueno, ¿y qué? ¿Y dentro de tres años, en unos meses, 137 diputados, da igual. ¿Y tenemos un bagaje de gestión que no tiene, perdón, de hecho, tienen un bagaje de gestión que no tiene el Partido Socialista, últimamente ni de lejos. ¿Vas a consumir tres turnos o cuatro seguidos? Me callo. Vale. Me ha cobardado Antonio. Con perdón, quiere decir, el derecho a la palabra, así en una tertulia que también modera a Alexia. Bueno, que lo intento con poco éxito últimamente, porque es que es verdad que Julia lo da postilla. Lo intenta, dice, con poco éxito, pero con mucha educación, que yo creo que a veces quien dirige debe tener un poco más la mano de hierro, porque si no las cosas se van de madre. Me está dando licencia para ser menos educada, preparados. No, no, porque en este tipo de tertulias que son de exposición de pensamientos de cada uno, se va más a la exposición del pensamiento que al estar con el retruécano permanentemente haciéndolo así. ¿Por qué? Porque se divierte menos. ¿Le llama retruécano ahora? Se divierte menos. ¿Qué es eso de retruécano? Yo que soy un mozo rústico, ¿qué es eso de retruécano? Ya, nosotros queremos tener nuestra opinión y darla y quien nos escuche, que se quede con quien quiera. No sabe que le has llamado a todo esto. Me llama retruécano. El problema es que es muy lo que me ha dicho, pero no sabe lo que me ha llamado. Un retruécano es una figura retórica que no viene aquí a cuenta. Ya hemos atendido una palabra muy locura. Un retruécano. Me he traído los cantitines de cabera hoy para vosotros, que los enváis. Que estáis acabados. Un poquito de humor viene bien. Dí que sí, dí que sí. Es que sabes lo que pasa. Me encanta, Antonio. Cuando entras así en este tipo de discurso, en este tipo de discurso cortado, no terminas de hilar bien el argumento. ¿Ha quedado claro, Julián? La culpa la tiene José María. Que lo sepas. No, José María... José María... Y Nacho. José María es como un antiguo cura que había en la parroquia de Santo Tomé de Toledo. De Santo Tomé de Toledo. Que yo, que soy agnóstico, iba a escucharle. ¡Ay, Dios mío! 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 Me llamaba Sacristán, ¿sabes? Era el hipote. A mí me decía Sacristán. Y yo ya no sé de qué estaba hablando. ¡Qué mal de la vida! ¡Qué mal de la vida! ¡Qué mal de la vida del Partido Socialista aunque ha tirado todo como Nacho, hombre! Sé que el problema que tiene el Antonio es que esto salva patria, porque siempre utiliza una terminología que si la patria, que si la nación, que si la bandera... Y en realidad voy a decir una cosa, es decir, si no fuese por el Partido Socialista o el español, España no estaría como esta. Claro que sí, claro que sí. Es necesario. Por eso queremos un Partido Socialista fuerte. Retomamos el tema que hasta Antonio se le ha ido el hilo, pero con esa brillante argumento que, por cierto, se ha colocado a todos. Algunos no saben ni dónde, pero fuiste posicionados. A ver, decía, ante esta pugna interna del Partido Socialista, lo cierto es que tanto Mariano Rajoy como Rivera, estamos hablando muy poco, por cierto, de Ciudadanos, salvo una apreciación importante que ha hecho José María y es que poco hay que hablar de ellos en los resultados de Galicia y del País Vasco. Sin embargo, decía, ambas formaciones sí han llegado a un acuerdo en cuanto a la evidente inestabilidad que tendría un gobierno del Partido Socialista en estas circunstancias. Difieren en 15 minutos. Para uno duraría media hora y para otros un cuarto. ¿Opináis lo mismo? Bueno, es que la cuestión está es que independientemente de todos los factores, el Partido Popular, como fuerza política más votada, también se queda lejos de 176. Cualquier tipo de alianza que quiera hacer el Partido Socialista se queda lejos e incómodo de 176. Es cierto, bueno, Nacho lo esboza habitualmente, es cierto, todo lo que se le ha ido sociológicamente al Partido Socialista es por ver, hacer visible un Partido Socialista muy moderado, muy conservador, en lugar de más llevadero hacia la izquierda. Pero la experiencia de gobierno del Partido Socialista donde se ha acualigado, hablamos del caso gallego, el gobierno pre-turiño con el Venegá terminó verdaderamente mal y terminó sufriendo un fracaso posteriormente bastante grave. El experimento con el tripartito catalán al PSC le dejó fulminado y una de las cuestiones es que eso sí que aritméticamente lo tiene muy en contra el Partido Socialista, es que el hundimiento del PSC en Cataluña dificulta mucho el tener un sumatorio muy bueno para sumar en el Congreso de los Diputados. Entonces, estos son factores que están encima de la mesa y yo entiendo que sea parte del debate. Muy breve, Carlos, por favor. Vamos a ver, yo es que creo que un gobierno compuesto por el PSOE, por Podemos, por Esquerra Republicana de Cataluña, que en este momento está fuera de la ley, en este momento está fuera de la ley. Y que tiene que sumar, suma más, que si no, no llaman más. Por Esquerra, por la antigua, el que ahora se llama Partido Liberal de Cataluña, o se llamó LB, la antigua Convergencia, para que nos entendamos, la antigua Convergencia, que también está fuera de la ley y que hoy mismo acaban de fijar unilateralmente un voto de... Un referéndum. Un referéndum, perdón, no, un referéndum para otoño del año 17. Es decir, si a eso le añadimos que no llegarían a los 175 escaños con todo eso, tendríamos que meter también al PNV. Como una amalgama de cinco partidos con un Podemos que tiene ya de por sí 40 partidos en el tema, ¿cómo va a gobernar? Cuando dicen un cuarto de hora o media hora, yo creo que es excesivo tiempo. Y desde luego ese gobierno que yo le he oído llamar gobierno de progreso, gobierno transversal, Rubalcaba le llama Frankenstein, aunque te moleste, es de tu partido. Es decir, eso es imposible y con eso no se puede gobernar. Es decir, el tomar ese camino es un daño enorme, primero para España y luego, como muy bien acaba de explicar tu compañero de fila, es un gran problema para el Partido Socialista. Todos sus experimentos han terminado mal. Ahí hay un problema para el gobierno. Tiene que formarse un gobierno que tiene que atacar un asunto importante en un año. Y el asunto importante es el asunto catalán. ¿Y lo tienen que contar ellos? Si el asunto catalán, voy a especular, se pudiera solucionar con los catalanes dentro apoyando el gobierno del Estado, quizá podría irse a una solución positiva. ¿Y tú te crees eso? Yo no me creo nada. Bueno, lo único que os tenéis que creer es que la publicidad es imperativa. Última pausa del programa y a la vuelta seguimos hablando de este tema y nos centraremos en Castilla-La Mancha, comunidad en la que también, por cierto, ha habido información respecto a la ruptura del apoyo que Podemos brindó al Partido Socialista, por el cual Emiliano García Pagé obtuvo la presidencia. Hasta ahora.